Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé un besito Que no sé un besito Que no sé un besito Baby, taqui, taqui Taqui, taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese besito Que no sé un besito Que no sé un besito Baby, taqui, taqui Taqui, taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese besito Y enséñame ese besito Y enséñame ese besito Una vez como así fueras la última vez Y enseña me ese pasito Que no se un besito bien suavecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!